Evelyn Flores de la Red de Mujeres contra la Violencia afirma que existe alta preocupación ante el nivel de peligrosidad en la nación donde las mujeres han sido las principales víctimas de robo y violaciones. Definitivamente esto va en aumento, pues va en aumento los distintos tipos de violencia, va en aumento la violencia sexual en los cuerpos de las niñas y las mujeres de todas las edades, va en aumento los femicidios, va en aumento toda la inseguridad ciudadana, va en aumento toda la impunidad. Nosotras tenemos los enlaces territoriales, nos han confirmado que de los últimos indultos siempre sale el hombre que recibió una sentencia firme por cualquier tipo de violencia y lo primero que hace es llegar donde la sobreviviente de violencia y decirle, mira, o de los familiares de la mujer víctima de la violencia y decirle aquí estoy libre y voy a volver a hacer lo que quiera con ustedes. Entonces, intimidación, amenaza, represión, altos niveles de inseguridad, las defensoras no nos dejan y no nos permiten hacer nuestro trabajo de acompañamiento, de asesoramiento y de garantizar el acceso a la justicia. Entonces, sí, estamos en un momento muy complejo y de muchas, donde vemos, donde no tenemos un Estado que garantice los derechos ni que cumpla con las leyes. Estamos en un Estado de sitio y donde no hay instituciones públicas, pues no existen porque no cumplen con su rol que están en las leyes. Flores agrega que las instituciones estatales no están cumpliendo con su rol. La policía no está cumpliendo con su rol. La policía no está sancionando, investigando, previniendo los delitos. Al contrario, muchas veces este cuerpo policial se está volviendo el primero en irrespetar los derechos humanos de la ciudadanía y es el primero que intimida, agrede, inclusive pues ahora de antemano sin llevarte a juicio te pueden condenar pues y parte de eso es llevarte presa sin ninguna justificación, sin ningún procedimiento, sin ningún apego a los procedimientos. Entonces vemos de que actualmente los funcionarios públicos no están actuando apegados al marco jurídico, están actuando más como operadores partidarios y eso pues por eso significa que aquí hemos perdido institucionalidad. Noticias 12, Darlene Tellez.